¡Hola! Soy tu amigo lápiz adhesivo Prit y te voy a acompañar en todo lo que tengas que pegar. Desde un gran león, ¡oh! que salga de tu imaginación, hasta un pequeño osito. Por monstruoso que parezca el trabajo, yo siempre te ayudaré. ¡Ay! ¡Búscame ahora! ¡Soy todo rojito! Tú ya lo sabes, nadie lo hace como Prit.